No te vayas sin decir cómo encontrarte otro día Cual nombre llamarte una vez siempre Y es que esta voz es contra tu lado y compañía Que me cueste comportarme Por ti mires y locuras Atacas entre tu boca Queriendo retenerte Morderte en silencio O culpa de una locura O por tanto en tu inocencia Ese humor tanto rato me llevó Lejos que soy yo Y este olor a su modo me dejó Solo no sé cómo Estoy creyéndole todo Ahora estivo pensando que así Quiero hacer que ella vuelva hacia mí Pero no sé qué es lo que me pasa Y va a traer la pena así De la mano me tomas razón una vez por sentir Supié No te vayas sin decir cómo encontrarte otro día Cual nombre llamarte una vez siempre Es que esta voz esconda toda mi compañía Que me cueste comportarme Así es, invítame, no te aves Que me cueste comportarme Así es, invítame, no te aves Cual nombre llamarte una vez Y cómo gustarme iré Sin nadie mal hacerle Cómo gustarme iré Sin nadie mal hacerle Por timidez y locura Estacas entre tu boca Queriendo retenerte Molderte en silencio Por culpa de una aventura Cuarta por tu inocencia Ese humor tanto rato me llevó Lejos de voz que sobre yo Entre olor a su morro Me dejó Solo No sé cómo Fui creyéndole todo La 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 me De un pasaje De un punto quita Entre la mirada de encima La 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 me Y creo que por eso Es mi inspiración de este tema Así es, invítame, ya lo ves Que me cueste comportarme Así es, invítame, ya lo ves Fue el nombre llamarte una vez Fue el nombre llamarte una vez